En los próximos minutos les proponemos un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a retroceder unos cuantos años atrás con el mercado tradicional de Almarza, que ya saben, cada año recupera oficios tradicionales para recordar nuestras raíces y rememorar nuestro pasado. Vamos a verlo. Este año corre a cargo de los profesores de las actividades que hemos tenido a lo largo de todo el invierno. Vamos a empezar a conocer algunos de los oficios que hay recreados en este mercado tradicional de Almarza. Concha, muy buenos días. Hola, buenos días. Las hilanderas mayores de Almudébar. Sí, nosotras somos. Y llevamos muchos años viniendo al Marza, desde que se inauguró la feria, seguimos viniendo año a año. Y es un oficio que ya muy poca gente hace. Yo creo que en la provincia de Huesca ya solo lo hacemos nosotras. Y hay en algún sitio, a lo mejor del País Vasco, que siguen haciéndolo, pero es un oficio ya que se puede decir que ya está en extinción, perdido. ¿Cuántas sois vosotras? Nosotras normalmente somos cinco. Hay veces que a lo mejor alguna ayuda a otra en el oficio. Por ejemplo, la que hila es un trabajo muy minucioso y a veces vienen dos para hilar porque se adelanta poco. Entonces, lo primero que hacemos nosotros cuando nos dan la lana de las ovejas es ir a lavarla a una fuente que tenemos en Almudébar y la lavamos con agua que corra. Después la secamos en las hierbas y cuando ya la tenemos seca, la recogemos y es cuando empezamos el proceso. Entonces, la primera, que es aquella, es la que después de lavada la lana le quita muchas cositas negras que se quedan. Y la va escorpionando, decimos, va estirando la lana y quitando todo lo malo que lleva la lana. Uno pues lleva hierbecitas, lleva de todo y lo va limpiando. Después, cuando ya tiene la lana limpia, va a la cardadora y con dos cardas va ahuecando toda la lana. Después de la cardadora ya la hilandera hace un copo, que es esto que tiene aquí, este copo. Y del copo ya va sacando un hilo, un hilo que luego lo guarda ahí, después lo enrolla y hace un ovillo. Y cuando ya tiene dos ovillos hechos, es en aquella cuerda que tenemos ahí, lo tuerce y se queda la lana así. Esta lana lleva dos hebras torcidas y entonces, cuando están las dos hebras torcidas, yo ya puedo trabajar el calcetín, que es lo que estoy haciendo ahora, o otro trabajo. Pero lleva todo ese proceso para llegar a trabajarlo. Yo lo trabajo con cuatro agujas, para que no quede ninguna costura, como se habían hecho siempre los calcetines, sin costura. ¿Quién te enseñó a ti el oficio de la hilandería? Pues yo la aprendí de unas hilanderas más mayores que yo, porque yo en mi casa, mi abuela ya no lo hacía. Entonces, había unas hilanderas más mayores, que desgraciadamente se han ido muriendo, y ellas son las que nos enseñaron a nosotras. Y nosotras ahora lo estamos enseñando a otras chicas más jóvenes, pero no es fácil, no es fácil porque es un trabajo muy lento, y la gente joven ahora ya no tiene este tiempo. La verdad que nos llaman por las ferias y a la gente les gusta mucho el proceso, pero que nosotras ya procuramos coger gente más joven. Pero a ver si conseguimos tener un grupo, tenemos que ser cinco o seis. Y sobre todo mantener también ese oficio tradicional. Es que nos gusta, es que nos gusta. Y en las ferias la verdad que cuando vamos a la gente les llama mucho la atención, porque muchas de las mayores que esto lo han visto hacer a las abuelas, ya no lo habían vuelto a ver, entonces les gusta muchísimo. Y además los productos que salen, hemos visto por ahí mantones, hemos visto alguna pequeña exposición, ¿no? Sí. Tenemos una pequeña exposición de cosas antiguas, las cubiertas de crochet, las cubiertas estas que son de un hilo muy antiguo, que se llama... Está bordada a máquina, pero el hilo es muy antiguo. Y entonces siempre llevamos cosas, por ejemplo, hay una camisa de hilo también muy antiguo, que esa la he hecho yo, toda a mano. Luego hay una... pues lo que se pone encima de la... que es una mantoleta, toda hecha a cadeneta. Todo esto son todo cosas hechas a mano. Son auténticas obras de arte, Concha. Muchísimas gracias. Ángel, siempre nos dices que tienes una intensa actividad y nos lo creemos, porque nos encontramos aquí en este mercado de Almarza. Buenos días. Buenos días, Lucía. Cuéntanos un poco cuál es tu papel aquí que has hecho junto a Begoña. Bueno, pues esta mañana hemos hecho junto a Begoña Gómez y yo mismo una recitación de dos poemas y un texto en prosa que nos había pedido la alcaldesa ascensión. Y claro, a esta mujer no le puedes decir que no. Y entonces ha sido muy entrañable, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la recreación de un mercado tradicional, en donde lo tradicional valga la redundancia con lo moderno, se juntan y ofrecen una situación muy interesante. Cuéntanos cuáles son esos poemas y ese texto en prosa que habéis elegido. Pues mira, en primer lugar hemos recitado el romance de la loba parda, que es típico de las zonas donde, como en este caso, las ovejas han tenido una importancia primordial y es la historia de los pastores que temen que los lobos se lleven las ovejas y las vicisitudes que tienen con los perros una vez que se han llevado la cordera blanca. La verdad es que acaba mal. Esto es una provocación para que el público vaya a buscar el romance de la loba parda. El segundo es un poema que se titula El corregidor y la molinera, que es más bien divertido, de enredos. El corregidor tiene su origen en el sombrero de Tres Picos de Juan Antonio de Alarcón. Es, como digo, una obra de enredos en el que, en base a un corregidor, que es un tanto, bueno, de esas maneras, y en la molinera, que también tiene lo suyo, junto con las parejas de ambos, pues al final no pasa nada, no llega la sangre al río, pero insisto que ese enredo es muy bonito, es rimado. Y el tercero es un fragmento del santero de San Saturio, el titulado Jueves de Feria, me parece que es así, que puesto que en Almarza, como mercado tradicional, tiene mucho que ver con los jueves de Soria Capital en el mercado, pues tiene muchas connotaciones que son, si no iguales, muy similares. Y también es un texto muy interesante y muy bonito. Pues vamos a escucharte, Ángel, gracias. Bueno, hasta luego, gracias a ti. La loba parda Estando yo en la michoza, pintándola mi callada, las estrellas altas iban y la luna rebajada, mal barruntan las ovejas, no paran en la majada. Vi de venir siete lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte, a ver a quién le tocaba. Le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda, que tenía los colmillos como puntas de navaja. ¿Dónde vas, loba maldita? ¿Dónde vas, loba maldada? Voy por la mejor borrega que tengas en la majada. Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada, y a la otra vuelta que dio sacó una cordera blanca. Aquí mis siete cachorros, arriba perra guardiana, que si me matáis la loba, la cena tenéis doblada, y si no me la matáis, cenaréis de mi callada. Ascensión, alcaldesa de Almarza, un año más, tenemos este mercado tradicional en el que se llena de gente y en el que tenemos Almarza con un ambiente inmejorable. La verdad que sí, que nos ha acompañado el tiempo también, climatológicamente hablando, no hemos podido tener otro día más bueno, porque también ha refrescado dos grados o tres, la temperatura de ayer a hoy, y se nota, pero sobre todo sí, este ambiente festivo, esta multitud de visitantes, como podéis comprobar, que tenemos hoy en este precioso pueblo, pues muy contenta y muy satisfecha, y muy agradecida a todo el que nos visita. ¿Cómo comunicamos, cómo contamos lo que es el sentido de este mercado tradicional de Almarza y esa puesta en valor también que se hace? Pues Almarza tiene su historia, tiene costumbres, tiene tradiciones, tiene su propia idiosincrasia y sus señas de identidad, y una de ellas es el mercado. Es un centro neurálgico donde hace muchos años venían tenderos ambulantes, venta ambulante de todas las tierras altas, de la zona sur de la provincia, en fin, de los pinares, y mostraban en la plaza del pueblo y vendían sus productos, pero además también todas las casas eran comercios, ¿no? Ahora seguimos teniendo comercios muy buenos también, por cierto, yo no me canso de decirlo, ¿no? Y presumir de nuestro pan y nuestra repostería, y también de los embutidos, que son magníficos en esta zona. Pero bueno, al margen de esto, hoy es un día que se dan cita más de 50 puestos de artesanía de toda nuestra provincia de Soria, también artesanos locales, pero también de la región, de las provincias limítrofes. Y también puestos de alimentación, tenemos casi 20 de todos los artículos donde poder adquirir esos visitantes, esos productos, y sobre todo una actividad frenética. El ayuntamiento ha obsequiado con las típicas rosquillas, los obadillos, las migas pastoriles, también el corte de jamón, y luego tenemos corte de hacha, el estilo tradicional, corte vertical, horizontal, motosierra, con tronzador, como se hacía antaño y antiguamente, como habéis podido disfrutar del concierto de un dúo de poesía, rimas y poesía tradicional, adornos florales, talleres, en fin, mucho folclore, sevillanas, salsa, la asociación Asobenso de Soria, habrá tributos, derrumbas, también de pop rock de los 80 y 90. Como veis, todo es muy festivo, muy alegre, porque es de lo que se trata, de romper también con esa monotonía, de aprovechar la época estival, ya que nuestros pueblos se llenan, los de toda la comarca, se dan cita en Almarza, y la proximidad a Soria, pues hay que aprovechar ese tirón, y mostrar no solo lo que acabo de decir, sino que Almarza y su municipio es mucho más. Invitar a todos los que nos estén viendo a que lo visiten en cualquier época del año, porque nuestros pueblos tienen muchos recursos que ofrecer. Además, sabemos perfectamente que Almarza es un pueblo muy dinámico, también todos sus municipios, y para contribuir un poquito, se va a hacer un sorteo muy especial este año, que es novedad en este mercado. Bueno, sí, pues la verdad es que el coste de este mercado es elevado, o por lo menos si no es elevado para nosotros, que somos ayuntamientos humildes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Contribuir un poquito a la causa, ¿no? Entre todos aportan su granito de arena con esa papeleta, porque además yo creo que el concepto es ese, y las adquieren diciendo, tenemos que contribuir, ¿no? Eso se agradece mucho, y por supuesto, el sorteo de ese coche, que puede gustar a unos, a otros no, puede parecer una idea mejor o peor, pero cuando menos es original. Y la verdad es que se están vendiendo fenomenal, por esa contribución y ese, bueno, pues ese saber de los vecinos, de que tienen que aportar su granito de arena, y lo hacen encantados. Muy agradecida como alcaldesa. Y al final es el fondo, ¿no? Contribuir para que el año que viene podamos volver a estar aquí, a Ascensión, disfrutando del mercado de Almarza. Claro que sí, porque no es fácil que un mercado que nació hace 21 años, mejor dicho, hace 23, que hubo un parón de dos años de pandemia, sobreviva en el tiempo, que está totalmente consolidado dentro del calendario provincial, en la época de verano, que además es un mercado que nuestro objetivo es que cumpla tres vertientes, ¿no? Una es el tema sentimental, de ser agradecidos a nuestros antepasados por todo su legado y nuestras señas de identidad. Y la otra es, bueno, pues activar la economía. Hay que activar la economía. Hoy adquieren productos nuestros bares y restaurantes, que son estupendos, bueno, pues es un día que aprovechan. Aquí se dice hacer el agosto, ojalá sea así, ¿no? En nuestra tierra, que luego hay muchos meses duros de invierno y la verdad es que yo les deseo a todos los comerciantes y a la hostelería y a todo el mundo en general que les vayan muy bien las ventas. Con eso nos quedamos, Ascensión. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por venir un año más. ¡Gracias! Damaso, en tu caso, el oficio del leñador, ¿no? El que nos hemos venido hasta aquí, hasta el mercado tradicional de Almarza. ¿Cuántos años dedicado hay? En el tema forestal llevo muchos años, porque siempre he estado cortando madera en el monte, sacando leña y ahora el trabajo que tengo es con un camión de madera también. Y esto lo hacemos como hobby. Nos decía por ahí gente del público que no había visto trabajo más sacrificado que pelar madera, que luego te tienes que levantar de poco en poco. Es duro. El pelar madera, yo que he estado muchos años pelando madera, es duro. Será de lo más duro que es. Casi más que cortar. Cuéntanos, ¿qué estás enseñando en este mercado tradicional? Hemos traído dos tipos de madera. Hemos traído haya, que está un poco dura, y hemos traído chopo. Y vamos a hacer un poco de todo. Vamos a hacer demostración de golpes, vamos a cortar vertical, vamos a cortar luego a chanda a trabajo. Vamos a hacer un poco de todo, de lo que se suele hacer. Vamos a cortar a suelto, pues eso, un poco de todo. Posiblemente este sea uno de los oficios que más sorprende, ¿no? Al público, porque no lo tenemos tan cercano. Esto sí, esto en el País Vasco lo llevamos arraigado. Pero, hombre, aquí hay mucha tradición, ¿eh? En Segovia, toda esta zona hay mucha. ¿Qué te dice la gente cuando te ve y cuando hacéis estas demostraciones? La gente encantada, ya nos conoce de hace años. Ya sabe cómo funcionamos. Bueno, pues te dejamos, que además hoy el sol aprieta y te vemos ahora con las demostraciones. Vale, sí, vamos a hacer el que nos falta de hacer las caras y luego, pues ya, luego nos grabáis bien. Vale. Bueno, vamos a seguir recorriendo puestos de este mercado tradicional de Almarza y nos hemos encontrado con un trocito de Venezuela aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Contadnos un poquito quiénes son y sí que tenéis aquí en el puesto. Somos de Venezuela, estamos vendiendo tarta tres leches, tarta de chocolate, tarta de zanahoria, arepitas de reina pepiada, de jamón, de queso, de pollo. Tenemos por acá los helados, tetas de coco, oreo y ron con palsa. Productos, ¿no?, de vuestro país para traer un trocito hasta aquí. Hechos con mucho cariño y con mucho amor, hechos por nosotros. ¿Por qué se habéis decidido a participar en este mercado? ¿Cómo? ¿Por qué se habéis decidido a participar en este mercado? Bueno, primeramente por la invitación que nos hicieron y, bueno, con las ganas y la motivación de darnos a conocer un poquito más, de representar a nuestro país y aquí estamos. ¿Qué nos recomendarías de lo que tenemos por aquí? Todo, todo está muy rico, todo está muy divino y de verdad que los invitamos a todos a que vengan a las fiestas de Almarza. Muchísimas gracias. A ustedes. Alfonso Alfarero de Cateta Jueco. Te hemos visto también con el puesto, con todos los productos que habéis traído, pero este podría ser otro oficio recreado en este mercado tradicional de Almarza. Buenas tardes. Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué estáis por aquí con los más peques enseñando el oficio? Sí, les hacemos todos los años el taller de alfarería para los más pequeños y, bueno, aquí estamos para que se lo pasen un ratillo bien. ¿Cómo les enseñamos, cómo les explicamos paso a paso cómo es este oficio y este arte? Bueno, es una pequeña exhibición, un pequeño taller pequeño, entonces lo que hacemos con ellos es que hagan una piececilla pequeña. Entonces ponen sus manos, trabajan un poco y luego la piececita se la pueden llevar. Supongo que algo sencillito, ¿no?, para que sea la primera vez. Sí, algo muy pequeño, muy sencillito, que lo puedan hacer ellos, con mi ayuda un poco. ¿Qué les propones o lo que ellos quieran un poco? Bueno, hay pues un garroncito, un castillito pequeño, una cosa muy simple. Les voy a preguntar a ver si ya lo tienen decidido. Chicos, ¿ya tenéis decidido lo que vais a hacer? ¿Sabéis qué vais a hacer? Un castillo. ¿Un castillo? ¿Y tú? Yo también, un castillo. Bien, oye, vas a tener trabajo, ¿eh? Uy, ¿quién necesito el castillo? Pues vamos a hacer un castillito. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal!